Miren, esto aquí es una biblioteca pública, ahorita se quedó como un museo la casa. ¿Y aquí no nos bajamos? No, vamos a llegar ahorita... ¿Ni de retorno? Vamos a llegar, no, vamos a llegar ahorita al castillo que va a ser la primera parada, es allá arriba. Aquí son muy creyentes en la Virgen, ¿verdad?